Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca, a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana, y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Saludamos a todos los que nos ven a través de nuestras redes sociales, en Saravena por Cablevisión Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite Canal 4. Bienvenidos, los invitamos a ver los titulares de las noticias más importantes en el departamento de Arauca. Con el patrocinio de Servicios Integrados SAS Mael, presentamos los titulares. Familiares de la persona que resultó herida, al parecer por un policía, narraron cómo sucedieron los hechos. Ejército Nacional halló y destruyó un taller de improvisación para fabricación de artefactos explosivos. Administración Municipal busca un puente metálico para habilitar el paso. Finqueros y campesinos no podrán sacar sus productos y animales para comercializarlos. Ministerio de Salud ya envió las vacunas de la influencia estacional CEPA-SUR 2018 al departamento de Arauca. Ministerio de Transporte amplió el plazo para solicitar la internación de vehículos extranjeros. Cámara de Comercio de Arauca y Policía Nacional realizaron campaña de cómo prevenir los hurtos. Familiares de la persona que resultó herida, al parecer por un miembro de la Policía Nacional, le narraron a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. Policía Nacional inició la investigación internamente. Los familiares de la persona que resultó herida por un policía de Arauca que accionó su arma en contra del ciudadano, le narraron a Noticias La Lupa Araucana cómo sucedieron los hechos. Él se encontraba en la papelería y en eso se entró el policía con el que ya había tenido un problema. Y el policía lo saludó y él le dijo, usted no se acuerda de mí, vea lo que me hizo, porque anteriormente el policía le había roto la ceja y tenía una herida en la cabeza, todavía tiene los puntos. Y ahí se agarraron a alegar, o sea, ninguno se quedó callado y pues Omar, por evitar el problema, él salió y se montó en la moto, dejó a la muchacha ahí. Cuando iba en la esquina, que queda un montallantas en toda la esquina, sintió el disparo en la mano. El policía cuando vio que le pegó, se montó en la patrulla y lo recogió y lo trajo al hospital, pero ellos en ningún momento se agarraron ni forcejearon ni nada. Según el familiar, el uniformado le disparó a la persona cuando se movilizaba en su motocicleta. Él ya iba en la esquina, si lo fuera agarrado corto le fuera dado en alguna parte, él iba en la esquina ya. El teniente de la policía, quien al parecer disparó contra el ciudadano, lo trasladó al hospital San Vicente de Arauca. Lo trajo al hospital, sí. Es un teniente, sí, se llama John Vargas. Hasta el momento los familiares no han podido hablar con el uniformado. Él dijo que en la patrulla le decía que lo había amenazado de muerte. Bueno, Omar le dijo que cuando se hubiera decidí la arreglada en el problema, pero no pasó, o sea, no entiendo por qué acciona un arma contra una persona que no estaba armado ni nada. Los familiares le hicieron un llamado al comandante de la policía de Arauca para que respondan y se aclaren los hechos. Pues que por favor responda, por eso, eso no se hace, eso. Creo que hay una ley que les prohíbe disparar donde hay civiles, donde hay muchas más personas que pueden resultar afectadas. El comandante del departamento de policía de Arauca dijo que internamente se iniciaron las respectivas investigaciones para aclarar los hechos donde resultó herido un civil. El Ejército Nacional en el departamento de Arauca halló y destruyó un taller improvisado para la fabricación de artefactos explosivos perteneciente a las disidencias de las FARC. Allí se fabricaban minas antipersonas. Tropas de la Fuerza de Tarea Quirón lograron en las últimas horas el hallazgo y posterior destrucción de un taller improvisado para la fabricación de artefactos explosivos perteneciente al Grupo Armado Organizado Residual que delinquen el departamento de Arauca. La rudimentaria instalación ubicada en la vereda Laureles 1 del municipio de Arauquita estaba habilitada para que los integrantes del mencionado grupo ilegal elaboraran minas antipersona e instruyeran a los demás miembros de su organización en la fabricación de estas armas no convencionales para atentar de manera directa contra la integridad y vida y economía de los habitantes de esta región del país y la fuerza pública. Allí las unidades militares destruyeron seis minas antipersona, tres detonadores ineléctricos, 10 metros de cordón detonante, 20 metros de cable duples y accesorios como tubos de PVC, cinta pegante, plástico negro, entre otros elementos, material de guerra que fue destruido de manera controlada por el Grupo SD. El Ejército Nacional continúa intensificando día a día sus operaciones de control territorial en esta zona del país en contra de cualquier tipo de amenazas que pueda poner en riesgo la integridad de las personas y golpeando las estructuras criminales, sus fuentes de financiación y su capacidad terrorista. Y la Administración Municipal de Arauca busca un puente metálico para habilitar el paso en el sector de Villaluz, en el municipio de Arauca. En los próximos días se podría habilitar el paso peatonal. El bosculver que fue arrasado por las corrientes del río Arauca entre la vereda El Tábano y la urbanización Villaluz del municipio de Arauca se reemplazará al parecer por un puente metálico. Estamos haciendo ya unos contactos con el Ejército y con unos contratistas para ver si nos prestan un puente que lo podamos aquí armar. En estos momentos pues ya la Alcaldía Municipal de Arauca pues conocía de todos estos problemas, tenemos una afectación en unas alcantarillas desde el año pasado y es así como hemos dado respuesta, ya tenemos el proyecto listo sobre tres alcantarillas que se van a construir en el municipio de Arauca y está contemplada la de este sector, la de Villaluz. El alcalde de Arauca le solicitó a la comunidad de este sector tener calma mientras se soluciona el problema con los expertos. Esto es una emergencia, le estamos pidiendo pues a la comunidad calma que como administración pues estamos trabajando en estos momentos, estamos aquí con el secretario de Obras, con el gobierno municipal y toda la administración para socorrer y para atender las emergencias que se nos están presentando en estos momentos en este sector. Como alcalde le puedo decir a estas personas que ya los recursos están, que ya el proyecto está listo y que este año se va a construir esta alcantarilla que pues que venía presentando unas dificultades, no de ahorita sino desde hace mucho tiempo atrás. Según el burgo maestre, el colapso de este busculber fue por el tránsito de vehículos pesados. Esto pues es una problemática como lo estoy sosteniendo acá, no es de ahorita, estos son unos problemas que se venían presentando donde la alcantarilla pues venía presentando unas fallas desde hace rato. Es así como la alcaldía municipal en forma previsiva pues había forado ya este proyecto, lo tenemos en revisión en estos momentos y en los próximos días ya se va a dar continuidad para su construcción en los próximos meses. Pues por el momento lo único que le digo a la comunidad es que vamos a ver cómo se habilita este paso, estamos consiguiendo un préstamo de un puente portátil donde lo podamos ajustar a este lugar. Los comités de gestión de riesgo y desastre, tanto municipal y departamental, se reunieron con el fin de buscar un puente metálico para habilitar el paso. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. VITAL ITS cuenta con los servicios de Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es Electroencefalografía? Es una prueba diagnóstica que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia, encefalopatía inflamatoria, encefalopatía metabólica, encefalopatía tóxica, encefalopatía hipóxica, coma, diagnóstico de muerte encefálica, tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio, demencia, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, enfermedad cerebrovascular, traumatismo planoencefálico, cefalia, vértigo, trastornos psiquiátricos, entre otras. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y, además, ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca, concejal Óscar Franco. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Finqueros de las veredas El Tábano y Barrancones no pueden sacar sus productos y animales para la comercialización por la falta del Vox Culver. Hacen un llamado para que se habilite este paso. La comunidad en Noticias La Lupa Araucana. Habitantes de las veredas El Tábano y Barrancones son los más perjudicados al quedar incomunicado con el municipio de Arauca porque el río arrasó con el Vox Culver en el sector de la urbanización Villaluz. La problemática en general es que es falta de gobierno porque el dique tiene varios huecos por allá y por allá es que se está metiendo el agua y nosotros aquí no habíamos tenido problemas mientras el dique no estuvo dañado. Ahora nosotros hace como dos meses en pleno verano vinimos e hicimos una reunión con la junta de allí El Tábano y le dijimos a ellos y paramos las volquetas porque el puente había perdido las aletas y estaba destabilizado. y le decíamos a ellos y entonces el señor Garrido como necesitaba sacar tierra de la cantera de él lo único que hizo fue llamar a la policía y nos echó la policía y nos tocó dejarle que siguiera trabajando y que sí que ya venían a arreglar el puente y miren la problemática que tenemos. Ahora el puente se cayó. Los propietarios de las fincas de este sector no podrán sacar sus productos y animales para la comercialización. Exactamente, nosotros los finqueros, yo tengo una finquita por allí, tengo que traer, tengo marranos y tengo que traer el quesito y llevarle comida a los marranos y quedamos bloqueados porque ahora sí quedamos, no hay más camino. Los habitantes de estas veredas le hicieron un llamado a los gobiernos para que habiliten el paso lo más pronto posible. Para solicitarles a ellos que vengan y que miren la cuestión porque que hagan un puente, que consigan un puente militar, alguna vaina, que nos solucionen el problema porque ahora sí quedamos de todas cuatro con el puente roto. Las personas que transitan diariamente por este eje vial señalaron que las bolquetas que cargan tierra de una cantera fueron los causantes del deterioro del puente. Ministerio de Salud hizo la entrega oficial al departamento de Arauca de las vacunas de la influencia estacional CEPA Sur 2018. A los municipios del departamento de Arauca ya fueron enviadas. El Ministerio de Salud hizo la entrega oficial al departamento de Arauca de las vacunas de la influencia estacional CEPA Sur 2018. A los municipios del departamento de Arauca ya fueron enviadas. El Ministerio ya hizo la entrega oficial y igualmente se le entregó a todos los municipios y IPS de la vacuna de influenza. Se dispone de 30.000 dosis pediátricas y 13.000 dosis para adultos. El Ministerio de Salud dio a conocer a quienes se le podrá aplicar el biológico. Bueno, hay que tener en cuenta que tenemos un lineamiento claro del Ministerio de Salud. La población principal de adultos son las personas mayores de 60 años, las mujeres embarazadas a partir de la semana 14 de gestación. Las personas con obesidad mórbida, pacientes inmunocomprometidos, con cáncer, con VIH, pacientes con POD, con asmas, con una serie de enfermedades VIH inmunocomprometidos son los que tienen derecho a obtener la vacuna. La funcionaria de la Unidad de Salud explicó que la vacuna es gratis. La vacuna es totalmente gratis y está disponible en todos los puntos de vacunación del departamento. En Arauca está en la S. Jaime Alvarado y Castilla, Centro de Salud Comuna 3, el Barrio Unión, la IPS Norte de Santander, Corporación y Meditet. Y en los municipios, en todos los hospitales y todos los vacunadores que están en el área extramural, en los barrios veredas, ellos llevan la vacuna, además del Puente Internacional José Antonio Páez. El biológico previene el gripe NH1 y recomendó su aplicación. Básicamente, ella previene de los serotipos o de las gripas producidas por serotipos más agresivos como el H1N1, entre ellos, son las que básicamente previene la vacuna. El departamento de Arauca está preparada para la aplicación y se debe acercar a los puestos autorizados. En ese momento, el departamento está preparado, está disponible y el llamado a la comunidad es para que se acerque y si está dentro de la población objeto, que aparte de los adultos y los niños de 6 a 23 meses de edad, pueden acercarse a cualquier punto de vacunación. La Unidad Administrativa Especial de Salud intensifica casa a casa en esta región del país sobre esta campaña. Teniendo en cuenta la vacuna, básicamente es para época estacional, para esta época de lluvia. Igual, en este momento estamos haciendo intensificación, que es casa a casa, centros de salud, en barrios y veredas. En el mes siguiente se hace jornada de vacunación, donde ya es una jornada con todos los biológicos, pero en este momento estamos en ese proceso de intensificación. La vacuna puede causar algún malestar o dolor en el sitio donde se aplica. Y el Ministerio de Transporte amplió el plazo para solicitar la internación temporal para vehículos extranjeros en zona de frontera. El 27 de diciembre del presente año vence el plazo. El Ministerio de Transporte emitió un decreto donde regula los vehículos de placas extranjeras en las zonas de frontera. El plazo que ha dado el Ministerio es hasta fin de año para obtener la tarjeta de internación. A partir del 27 de diciembre del año 2007, el Ministerio de Transporte emitió el decreto 2229, mediante el cual regulaba lo de la internación de vehículos en la frontera de Colombia. A raíz de algunas inconsistencias que tenía este decreto, que valió el hecho de que vinieran unos funcionarios del Ministerio de Transporte y de Cancillería, donde les expusimos todas las dificultades que tenía el decreto para poder implementar dentro de los términos que había establecido, que eran términos de seis meses, que nos redujeron a tres meses, y otras situaciones, pues se llevaron la inquietud y por parte del norte de Santander fueron un poquito más agresivos en el sentido, interpusieron una tutela frente al decreto y esto hizo que el Ministerio de Transporte revaluara los términos del decreto y ampliara esos términos hasta el 27 de diciembre del presente año. La Administración Municipal invitó a los propietarios de vehículos con placas extranjeras para que se acerquen a la Secretaría de Gobierno a solicitar este documento. Invitamos a la comunidad de que ya aprovechando este tiempo adicional, pues agilicemos las acciones para poder llevar a cabo el trámite de la internación temporal de vehículos. Si tenemos en cuenta que pues a la fecha, finalizando el mes, pues prácticamente no iba ni siquiera el 50% de los vehículos extranjeros que tenemos en el municipio con el trámite de la internación respectiva. Según el funcionario, en este tiempo que dio el Ministerio de Transporte, no habrá descuentos a la tarjeta de internación. Efectivamente, el Ministerio de Transporte envía en el mes de enero una planilla que tiene que ver con el impuesto de vehículos y ahí en la misma planilla, en la misma normatividad establece las tarifas para el pago del impuesto de importación, perdón, de internación temporal de vehículos. Los dos primeros meses había una… perdón, los tres primeros meses habían unas excepciones, habían unos descuentos, pero ya en este momento no hay ningún descuento. Entonces, se tiene que pagar la tarifa plena que establece el Ministerio de Transporte. Los vehículos que son de año 2015 hasta la fecha, ¿no se le podrá despedir este documento? Los vehículos que se pueden internar son vehículos que sean modelo 2015 hacia atrás, teniendo en cuenta que en el mes de agosto del 2015 fue que se cerró la frontera. Eso se tiene claridad. Hay mucho vehículo que estaba en Arauca, que no tenía internación temporal y obviamente se está haciendo el trámite con esos vehículos, pero también tenemos conocimiento que por pasos informales, algunos vehículos están siendo ingresados al municipio. Tanto así que ya la autoridad de policía y la Armada han incautado incluso un carro y algunas motos al momento de atracar la embarcación por donde están pasando los vehículos. Entonces, pues las personas que estén haciendo este trámite de traer los vehículos de Venezuela, pues van a ver abocados a que la autoridad les incaute los vehículos. Y pues en la medida en que tengan todos los documentos al día, pues aquí nosotros procedemos a hacer la internación temporal del vehículo, pero obviamente tienen que tener todos los documentos al día. Y entre esos documentos está la revisión del CETRA en Venezuela, está la revisión de la SIGINA aquí en Colombia y hay un documento que ha de pronto generado mucha dificultad para los propietarios y tiene que ver con la revisión tecnomecánica. Muchos carros que los tienen en el taller, que no cumplen mecánicamente o técnicamente para poder obtener la revisión técnica, el certificado de tecnomecánica, pero ya tenemos un tiempo suficiente para que se lleve a cabo ese trámite. Y obviamente el seguro obligatorio, que es documento fundamental también para poder tramitar la internación temporal de vehículos. Hasta el 27 de diciembre tendrá plazo los propietarios de vehículos con placas extranjeras para solicitar la internación temporal. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información aquí en su noticiero La Lupa Araucana. Llega la sección Los Lupazos de la Semana, aquí en su noticiero virtual La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Espere todos los viernes en su emisión Los Lupazos de la Semana. El concejal de Arauca, Óscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Óscar Franco. Humar S.A. ESP. Fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Arauca despierta con el olor a un bendito café, el café de los araucanos. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar en el departamento. Tame, Carrera 18, Número 1406, Teléfono 888-6389. Fortul, Calle Sexta, Número 2203, Teléfono 889-9030. Saravena, Calle 20, Número 1623, Teléfono 889-1632. La Esmeralda, Carrera Cuarta, Número 619. Arauquita, Carrera Sexta, Número 527, Teléfono 883-6168. Arauca Capital, Carrera 22, Número 2246, Teléfono 885-2495. Empresa de energía eléctrica de Arauca en el ar. Energía que humaniza el desarrollo. Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca. Disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo. Te instalamos la señal de televisión completamente gratis, gratis, gratis. Ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista. Llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145. Visítanos en la calle 25A, Número 1540, Barrio Córdoba. Válido hasta el 30 de junio. Aplica condiciones y restricciones. Nace una nueva alianza entre el Canal 10 de Cablevisión y su noticiero virtual de televisión, La Lupa Araucana. Ahora podrán ver su noticiero La Lupa Araucana en el Canal 10, de lunes a viernes, de 7 y 30 a 8 de la noche. Con toda la información del Departamento de Arauca, dirige Carlos Pérez. Cámara de Comercio de Arauca y la Policía Nacional realizaron campaña en el comercio para prevenir los hurtos. También entregaron números del cuadrante a los comerciantes. La Cámara de Comercio de Arauca y la Policía Nacional realizaron una campaña de prevención de hurtos en el sector comercio del municipio capital y a la vez se recepcionaron denuncias. Estuvimos haciendo un recorrido lanzando una campaña de carácter preventivo con nuestra comunidad, con los empresarios, con los comerciantes, en donde les indicábamos algunas pautas, algunas recomendaciones de prevención en cuanto a hurto a residencia, a personas, a comercio, al hurto de motocicletas que específicamente estaba tan disparada en la ciudad. Y asimismo recepcionamos mucha, mucha información. Los empresarios nos manifestaron algunas dificultades que tienen y yo creo que fue absolutamente útil e importante este ejercicio de articulación con la Policía Nacional. Los comerciantes del centro de la ciudad recibieron esta campaña de prevención. Muy satisfactorio el haber hablado con muchos de ellos y sobre todo la información tan pertinente que muchos de ellos también manifestaron. Obviamente el diálogo es lo que hace posible construir las estrategias, el diálogo es lo que hace posible construir también la ruta a seguir y creo que fue bastante productiva la jornada, las vamos a seguir haciendo, Carlos. Y estamos trabajando también en otros aspectos y en otras estrategias para mejorar la seguridad de Ciudadana Arauca. Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, visitarán los comerciantes en otros sectores de la ciudad. La idea es que podamos llegar a varios sectores de la ciudad, en compañía con mi coronel, él quiere hacerlo de manera particular y presencial. Entonces vamos a salir con él de manera constante a visitar a los establecimientos de comercio legalmente constituidos. Y a los que no están legalmente constituidos, invitarlos a que renueven su registro mercantil e invitarlos también a que cumplan con sus deberes que han adquirido al registrar un negocio en la Cámara de Comercio Arauca. Y vamos a hacer también unas jornadas por las diferentes comunas. Entonces, estas jornadas las vamos a hacer el 11, 12 y 13 de julio. Estaremos nosotros haciendo unos eventos en cada una de las comunas de la ciudad de Arauca. El comandante del Departamento de Policía Arauca señaló que es para que los comerciantes prevengan el hurto en los establecimientos comerciales. Una de las estrategias adicionales que estamos realizando para contrarrestar el tema del hurto, nos hemos unido con la Cámara de Comercio aquí de Arauca con el fin de generar unos volantes para dar unas recomendaciones a las personas para efectivamente evitar que nos vente el hurto. Se pueden tomar medidas de autoprotección y a través de estos volantes seguramente lo que hacemos es generar conciencia en los ciudadanos de que muchos de estos hurtos se cometen es por esa actividad, oportunidad que nosotros le damos a los amigos de lo ajeno. Pues en este caso estamos hablando del hurto a residencias y del hurto a personas que es uno de los delitos que más nos ha afectado y esperamos que con esta campaña que la vamos a desarrollar en el transcurso de la semana pues digamos, tengamos un impacto positivo en la evaluación que venimos haciendo de manera periódica en el análisis del manejo del hurto delincuencial. En los volantes que se entregaron, los comerciantes y comunidad podrán encontrar los números de celulares de los cuadrantes de la Policía Nacional. Hasta aquí una emisión más de su noticiero La Lupa Araucana. Los invitamos mañana para que se conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Saravena por Cablevisión, Canal 10 y aquí en Arauca por TV Satélite, Canal 4. ¡Feliz noche para todos! ¡Feliz noche para todos!